Ríe Ríe a pesar de las modas Baila en tu ambición descalza Baila en tu ambición descalza Baila en tu ambición descalza ¿Cómo funcionar el incorporación de todos los niños? Sí Igual yo no lo toque No sé que estáldetus ¿Cómo funciona el incorporación de los niños comuniáticos? Ya sé que el mundo inspirado más Nada que perder Bajan las banderas ajenas Sientes si Dios no tiene dueño Nadita, nada Bajan las banderas ajenas Sientes si Dios no tiene dueño Blackbirds fly Blackbirds fly Blackbirds singing in the dead of night Take this anchor, nice and learn to sing All your life You were only waiting for this moment to be free Nada, nada, nada You were only waiting for this moment to be free Naita, naita, na 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 Que perder